Cuando bajo para el rancho, me enfiesto tres días seguidos Con una banda tocando mis corridos preferidos Junto a mis primos y hermanos y con todos mis amigos Tomo whisky del más caro y a veces con mezcal brindo Yo soy un hombre de rancho, presumir no va conmigo Y si me doy lujos caros, es porque trabajo amigo Arriba de un buen caballo, me venen los garipeos Con sombrero calentado, soy cien por ciento ranchero Siento orgullo haber nacido en la Sierra de Guerreros También soy enamorado, ese es un don que yo tengo La mujer que me ha gustado, seguro con ella duermo Ya es herencia de familia, soy como mi apa y mi abuelo Cuando recuerdo el pasado, es tristeza la que siento Me pagaban por mandados y por limpiar los potreros Mucho es lo que he batallado, para hoy tener lo que tengo Arriba de un buen caballo, me venen los garipeos Con sombrero calentado, soy cien por ciento ranchero Siento orgullo haber nacido en la Sierra de Guerreros Número de un buen caballo, me venen los garipeos También se te han esperado, me venen los garipeos Y si te han hecho su canalbyeo, me venen los garipeos Y si te han hecho su coja, me venen los goripeos Y si sabes un gran postreros mi maravillero